Muy buenas queridos malineros, ya estoy por aquí una vez más para volver a ayudaros. Hoy os traigo un vídeo que vamos a hablar sobre el problema de los ladridos. Te va a ser muy útil si estás empezando a educar a tu perro o si tienes un perro con problemas de ladridos excesivos. Pues os voy a explicar cinco errores comunes que es posible que estés cometiendo y que no te des cuenta y con ello estés fomentando y enseñándole a tu perro a ladrar de un modo molesto. Así que comenzamos. Existen múltiples causas por las que tu perro puede estar ladrando de un modo excesivo y molesto. Podría ser por ansiedad por separación, por miedo, por nerviosismo, por estrés e incluso, que esto es lo más importante, porque es una conducta que sin darnos cuenta a nosotros le hemos estado enseñando y potenciando. El error número uno es acariciarle cuando ladre. Esto es muy típico en situaciones en las que nuestro perro le tiene miedo a algo, a una persona, a un perro, a lo que sea, y se pone a ladrar. Y nosotros, con la intención de consolarle y tranquilizarle, pues vamos y le acariciamos. Pero es que desgraciadamente con eso no conseguimos eso. Lo que estamos consiguiendo es potenciar esa conducta de ladrar ante ese objeto, o ante esa persona, o ante ese perro. Y lo que haremos sin darnos cuenta, desgraciadamente, es aumentar esa conducta de ladrido, e incluso en muchos casos, el miedo. Esto de consolarle así, aunque lo hagamos con todo el amor, realmente a nuestro perro no le ayuda, porque no lo entiende, no está entendiendo nuestro mensaje. Lo que sí lo deberíamos hacer, pero siempre según el caso y según el perro, es comunicarle que eso no es lo correcto, diciéndole un no, por ejemplo. O en casos muy excesivos de miedo, ignorando directamente esa conducta, para que él aprenda que no pasa nada. Es demostrarle que el dueño está tranquilo, que está bien, y que no le va a dar atención a esa conducta de miedo, de ladrar, de ladrido. Y que cuando vea que no pasa nada, es entonces cuando nosotros debemos felicitarle y darle esa acaricia. El error número 2 es darle lo que pide cuando ladre. Un ejemplo claro es cuando nuestro perro ladra, para que le abres la puerta. Si tu perro ladra, y le abres la puerta, puedes tener un problema. ¿Qué pasa, Airo? ¿Qué pasa? ¿Que quieres entrar? ¡Sí, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Ya está mi niño! ¡Hombre! ¡Que quería entrar! No solo por esa situación, sino porque tu perro puede generalizar de que todas las situaciones, todo lo que él se proponga y todo lo que él quiera, lo puede conseguir a través del ladrido. Por ejemplo, ladro para coger un juguete, ladro para que me des comida, ladro porque estoy solo y quiero estar contigo, ladro porque estoy en el transportí y no quiero estar en él porque voy en el coche. Cualquier cosa puede ser un motivo para ladrar y por tanto para que tengas un perro nervioso. Y nosotros lo que debemos hacer es todo lo contrario, potenciar la conducta de relajación y de tranquilidad y que nuestro perro no ladre de modo excesivo y que sea molesto. ¿Y cómo puedo hacer entonces para que mi perro sea más tranquilo? Pues te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo, un vídeo donde hablo sobre una serie de trucos para que tu perro sea más tranquilo y relajado. El error número 3 es jugar con tu perro y tirarle el juguete cuando tu perro te esté ladrando. Si tu perro tiene problemas de ladridos excesivos en momentos no deseados, ten mucho cuidado con esto. Es normal en muchos casos cuando estamos jugando a nuestro perro se ponga muy nervioso y nos ladre, normalmente para que le devolvamos la pelota o para que incluso se le tiremos. Pero hay que tener cuidado porque recuerda que si le lanzas la pelota cuando tu perro está ladrando, lo que estarás consiguiendo es reforzar esa conducta del ladrido y del nerviosismo. Y eso nosotros no lo queremos. Por eso te recomiendo que en tu día a día abra mucho tus ojos y te des cuenta de cuando estás cometiendo este error. El error número 4 es darle comida cuando tu perro ladra. Un ejemplo claro es cuando tu perro viene a pedirte comida porque te ve que estás comiendo y te ladra. Entonces tú cedes porque bueno, te da pena y le das de comer. Pero es aquí cuando estás enseñándole a tu perro a ladrar para obtener comida. A lo mejor sigues comiendo y tu perro no hace nada, pero si lo que hace es ladrar más, tú terminarás cansado. Empezarás a decir, pues no te doy más. Y después, venga, vale, te voy a dar a ver si te callas. Y esto es lo peor que podemos hacer. Porque nuestro perro habrá aprendido que cuanto más ladre e incluso cuanto mayor intensidad de ladrido, será cuando entonces le vas a dar de comer. Y ya le hemos liado. Ya hemos provocado un problema mucho más mayor y más difícil de solucionar. Por eso te aconsejo que cuando tu perro te ladre, nunca le des comida, a no ser que quieras enseñarle a ladrar. El error número 5 es dejar de ladrar sin que nosotros intervengamos. Si estás dentro de casa y tu perro está en el jardín y escuchas que está ladrando a la gente que pasa afuera en la calle o algún otro perro, y tú no haces nada, tu perro va a entender que eso está bien, que no pasa nada. Por eso es muy importante que nosotros, bajo nuestra responsabilidad de educadores y de dueños, vayamos ante ese momento a comunicarle, si no nos gusta, que eso no es lo correcto. Podemos decirle un no, incluso podemos sacarlo de esa zona para que no se vaya acostumbrando a que siempre, cuando vea un perro o una persona, tenga que ladrar. Pues en definitiva para eso estamos, para educar a nuestros perros, para decirles lo que está bien, lo que está mal, para asegurar su seguridad y la comodidad de toda nuestra familia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido mucho y que lo pongas en práctica para poder prevenir y eliminar esas conductas de ladridos y que puedas disfrutar aún más junto a tu perro. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a que te suscribas en ese botoncito rojo de suscribirse y que le des a la campanita de notificaciones para que puedas aprender mucho más junto a nosotros. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Edgar y Max, a Henry y Nare, a Claudio y a Selva, y a Jess y a Argos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!